Presentamos hoy en Pelaires la exposición del artista catalán Jordi Alcaraz, nacido en Calella en el 63, y que el artista ha titulado esta exposición Veaus Baixas, Voces Bajas. El sentido que tiene este título, como el título sugerente de casi todas las obras, son títulos que describen, aunque a él no le gustan las palabras, estas obras que hablan del silencio, de las sensaciones, de las emociones, y que uno no percibe en una fotografía o viéndolas a simple vista, sino que son como escenarios a los que te tienes que acercar, te tienes que sumergir, tienes que escuchar casi las obras y ver toda la riqueza de materiales, de técnicas, de texturas y todas las emociones y sensaciones que te transmiten. Y ya está. Y ya está.